¿Quiénes eran esos hombres que vinieron del oriente? Una leyenda popular dice que eran tres. Otras tradiciones incluso nos dan nombres. Dicen que era Gaspar, Merchori y Baltasar. Pero la Biblia no dice que fueron tres, sino solo menciona que entregaron tres regalos, oro, incienso y mirra. Por eso suponemos que los hombres eran tres. Pero el interrogante mayor es este. ¿Cómo sabían esos extranjeros que el Mesías iba a venir finalmente? Bien, lo mejor que puedo decirte es que estaban familiarizados con una famosa profecía mesiánica que se le dio al profeta Balam y se encuentra en Números capítulo 24, versículo 17. Veámoslo. Lo veré, más no ahora. Lo miraré, más no de cerca. Bueno, podemos imaginar que cuando los sabios vieron la estrella, una estrella nueva en el cielo, supieron que el tiempo había llegado y que el rey de los judíos había nacido. Pero esto nos deja con otras preguntas sin respuesta. ¿De dónde obtuvieron una copia de esa profecía? Bien, en nuestra Biblia en castellano, los magos, es la traducción del término griego, magoi, eran magos, dice, un nombre reservado para clases más educadas del Antiguo Oriente. La palabra mago que utilizamos en la actualidad proviene de este antiguo título, que en otras versiones se traduce como sabios. Eran en realidad filósofos, científicos del mundo antiguo. Eran tal vez profesores universitarios. Es muy posible que en su búsqueda del conocimiento hayan estudiado copias de las escrituras hebreas junto con las otras religiones. Pero hay algo más. Deberíamos recordar que la nación de Israel había estado 70 años en cautividad en Babilonia. Y en esa época el profeta Daniel había sido parte del grupo de magos o sabios del Imperio Babilónico. ¿Es posible que el ejemplo de Daniel y sus sorprendentes profecías acerca de la venida del Mesías mencionaran una fecha que estaba a punto de llegar? ¿Fueron todas esas cosas un incentivo que terminó en la visita de los magos o los sabios siglos atrás? No importa qué fue lo que los estimuló. No podemos negar que los extranjeros estaban entre los mejor informados y más entusiasmados con la venida del Mesías. Y esto trae al segundo capítulo de esta historia. Nos lleva al segundo capítulo. Y me refiero a que aquí estamos sentados sobre la región más próspera de la tierra con pleno acceso a la palabra de Dios. Pero da la impresión de que los que están más entusiasmados con Jesús viven en otro lugar. Tiempo atrás me encontraba visitando un país donde el Evangelio recién está echando raíces y pudo ver como unas 25.000 personas asistieron a una reunión para escuchar las buenas nuevas de Cristo. Algunos tuvieron que viajar durante horas en cajas de un camión, noche tras noche, noche tras noche, solo para escuchar algunas pocas palabras acerca de la Biblia. No podían entender demasiado de la historia de Jesús, en parte porque nunca habían escuchado historias como esas antes. Ahora, hemos dedicado un templo famante. Y al final del servicio de dedicación, el pastor local preguntó si alguien en la congregación quería ayudar a moblar esa iglesia vacía. Y una por una las manos comenzaron a levantarse prometiendo sumas de dinero que me consta representaban sus ingresos de un mes o más. Entonces, repentinamente, parte de la congregación se paró y se fue. Y con mi mentalidad occidental, esto ocurrió en India, de paso, estaba seguro de que el pastor los había ofendido al pedirles una ofrenda. Pero no podía estar más equivocado. Pocos minutos más tarde, un flujo de personas entró por las puertas del templo portando artefactos domésticos que habían traído de sus casas para entregarlos como ofrendas para la iglesia. Cosas como la única lámpara eléctrica que tenían, el único reloj que tenían y lo habían sacado del estante de su dormitorio. O las únicas cuatro sillas de una familia. Para ser honesto, quedé maravillado por la disposición de esas personas que no tenían demasiadas posiciones por expresar su deseo de seguir a Jesús. Pero resulta que aquí en Occidente hemos tenido acceso a la Biblia y lo hemos tenido durante generaciones. Y los creyentes tratan al pastor como si le hicieron un favor al aparecer de vez en cuando en la iglesia. Por eso me pregunto si estaremos mejor preparados para encontrar a Jesús de lo que estaba Herodes dos mil años atrás. Examina el capítulo 2 de Mateo y creo que lo vas a ver. Los que habían sido más favorecidos por Dios y estaban en posesión de las profecías fueron los que las ignoraron. Su condición favorecida como pueblo de Dios se había convertido en la fuente de su orgullo. Querían todos los beneficios de ser llamados el pueblo de Dios, pero a la vez no querían que Dios interfiriera con sus vidas. Y al igual que ellos, tú y yo estamos en una condición favorecida. Tenemos el prestigio, las ventajas y el poder del llamado occidente cristiano. Tenemos más que cualquier otro pueblo y hemos tenido libre acceso a las profecías de la Biblia. Pero aquí viene una pregunta importante. ¿Qué sucedería si el Jesús de la Biblia, el verdadero Jesús, no el que hemos recreado a nuestra propia imagen, ¿qué sucedería si el verdadero Jesús ingresara repentinamente en nuestro medio? ¿Seríamos mejores que los habitantes de la antigua Jerusalén? ¿O nos hubiéramos ofendido por las exigencias de Jesús en nuestras vidas? Meditemos en esto un momento. Porque una de las razones por las que tuvimos tantos problemas cuando Jesús vino la primera vez es porque no esperábamos que tuviera ese aspecto. Y al confundir las profecías de la primera y la segunda venida, quedamos con la idea de que el Mesías vendría para vencer a los romanos y establecer un reino terrenal. Y por causa de esa confusión, hasta los más cercanos a Jesús no siempre entendieron su accionar. Aquí en Norteamérica, donde vivimos, hemos recreado al Hijo de Dios con tantos moldes diferentes que se nos está haciendo difícil saber quién es el verdadero Jesús. Algunos lo ven como un devoto capitalista, cuyo objetivo primordial es predicar las buenas nuevas del éxito personal. Otros lo ven como un activista social, cuyo objetivo es derrocar las estructuras y liberar las clases oprimidas de la opresión de los tiranos. El problema es que todos tenemos una idea preconcebida de cómo debería ser Jesús y eso nos impide verlo realmente como es. ¿Estás cansado de la condición moral del mundo occidental? ¿Y ahora que ya estamos sobre la Navidad, cuando para muchos esta ya deja de ser una fiesta del corazón y se ha vuelto una fiesta del estómago? ¿Un tiempo de parrandas? ¿Un tiempo de derroche? ¿Un tiempo para hacer cualquier cosa, menos recordar el sacrificio que hizo el Hijo de Dios? Dios permita que meditemos y que reconsagremos nuestra vida a Él y que reevaluemos nuestra vida y la reenfoquemos en la decisión correcta para qué nos llamó Dios como iglesia, como individuos, para establecer su reino, no en esta tierra, sino poblar el reino de los cielos con personas que se arrepienten y siguen al Maestro de los Maestros. Espero que te haya gustado este video y que haya sido de mucha edificación para tu vida. Compártelo para que también puedas bendecir a muchas más personas. Deja tu like y suscríbete a nuestro canal de YouTube para que no te pierdas de ninguno de nuestro contenido especial.